Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Iniciamos hoy con esta canción que se llama Los Caminos de la Vida con la Tropa Vallenata. Muy buenas noches, polo romántico, incurable. Disfrutemos. Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los Caminos de la Vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida, yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer, que mi viejecita buena generaba formarme todo lo que necesitaba. Yo creo que hoy fue tan que tan fácil no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los Caminos de la Vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida. Y así suena el sentimiento de la tropa vallenata. ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Con todo mi amor, ahora bien vamos a ver, con una rupa Uno sabe que la vida, de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaría a mis viejos Por la angriza que me dieron, y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda, compensás Para que olvides de mal, de sufrimiento, y que de ella se apartes Todo el tormento, que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda, tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madres y talmente Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentir mi potente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro las salidas Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro las salidas Disculpense